Mi problema no es con el pueblo, chavista, mi problema no es con la gente que está pelando, que no le queda más remedio, que calarse lo que malamente les dan, mi problema no es con ellos. Mi problema, ya tú sabes perfectamente con quiénes son, ellos no tienen nada que ver y por eso es que ellos a mí no me agreden y yo puedo pasar tranquilamente por el medio de ellos y a mí no me van a hacer nada. Carlota Sosa, talento, fuerza histriónica y carácter, domingo 8 de la noche. Entonces yo fíjate que en ese sentido, sí, bueno he reflexionado un poco, no demasiado, pero he reflexionado un poco, entonces ahorita estoy menos melicosa, en Twitter estoy más tranquila. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.